Cuando hablamos de jugadores ACB que podrían dar el salto a la Euroliga, uno de los nombres que se nos viene a la mente es Bruno Fittipaldo. Pues bien, hoy en el canal vamos a analizar cómo juega, qué está haciendo bien Chusbido Reta para potenciarlo al máximo y si ese salto a la Euroliga sería real y podría convertirse, por ejemplo, en un base titular de un equipo candidato al top 8. ¡Vamos allá! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Bruno Fittipaldo y hoy para traer un uno contra uno. Ya sabéis, es una sección que a mí me gusta mucho porque hacemos perfiles de jugadores, ya sea en este caso Liga ACB, pero puede ser Euroliga, NBA, Eurocup, lo que queráis. Sé que es una sección que os gusta, pero a veces sois un poco rezagados y no me dejáis el like, no lo compartís en las redes sociales y se nota un poco. Quiero que este vídeo especialmente, porque además hablamos de un pedazo de crack como es Bruno Fittipaldo, ojalá lo podamos traer un día aquí al canal para hablar con él, quiero que se note que es un vídeo que os gusta y que le dais cariño. Así que compartirlo, comentar por supuesto, y si no estáis suscritos, pues suscribiros a esta comunidad en la que hablamos tanto de baloncesto europeo. Porque hoy vamos a hablar de un jugador sensacional. A mí es un jugador que personalmente, y os lo digo, me gusta mucho, porque es cierto que los bases han evolucionado en esa posición de uno, que él tiene cosas de bases modernos, pero tiene esa esencia del base de toda la vida. Es cierto que él ahora a veces juega a veces de dos, que en la selección uruguaya también con Granger comparten esa posición de creación, que a veces combina con Marcelinho Huertas en Tenerife, pero para mí él es un base, y su alma es de base, y me gusta mucho esa mezcla que él guarda, y además con una carrera tan especial como la de este jugador, el uruguayo. Bien, vamos a ir hablando de lo que ha hecho a lo largo de su carrera, y de su evolución, y donde podría verle también de cara al futuro. Bien, este es un jugador de 30 años, como decíamos, que le ha costado llegar un poco a la élite, élite de la liga, o de la liga CB, tanto con Burgos o con Tenerife, pero que jugó incluso Euroliga antes de llegar a la liga ACB. Él da el salto de 2014 a 2016 desde su país a Argentina, obra sanitaria, rinde muy bien, ahí llama la atención del baloncesto europeo, y va a Orlandina, en Italia, a la Lega, donde él en muy poquito tiempo firma casi, son 15 puntos, 7,5 asistencias, y le acaba fichando Galatasaray, que yo es la primera vez que pude ver jugar en directo a este jugador, a Bruno Fittipaldo, creo que fue para sustituir a Justin Dedmon, si no me equivoco, y él ahí tiene la opción de jugar en Euroliga. Creo que el técnico era el Ginataman, además, si no me equivoco, y es cierto que no hace una gran Euroliga, pero bueno, demuestra que es un jugador interesante. Acaba esa temporada con el conjunto otomano, la campaña siguiente firma por Abelino, y después decide dar el salto a la liga ACB. Lo hace de la mano de San Pablo Burgos, una de las piezas clave para que San Pablo Burgos sea lo que ahora día es, un equipo doble campeón de la Champions, un equipo que cambió su identidad, es un equipo que luchaba por el descenso, hacer algo grande en competición europea, y él es cierto que no estaba en la última temporada, porque ya firma por Tenerife, pero uno de los artífices de ese cambio en aquella fase final excepcional fue precisamente Bruno Fittipaldo. Y las dos últimas temporadas en Tenerife, parecía que llegaba para ser el sustituto, recambio, repartirse minutos con Huertas, y la realidad es que a día de hoy, creo que en Lenovo Tenerife el titular es Fittipaldo, y Huertas le ayuda mucho, y muy bien, y comparte en cancha, pero creo que esa transición, como dijo aquello Vicente del Bosque, la transición dulce en Tenerife se ha dado, y se ha dado porque los números de este jugador son tremendos. Viene de perder la última jornada, pero está en el top 5 de valoración. Sus números de esta temporada son 28 minutos de juego, 15 puntos, 4,7 asistencias, dos rebotes, y buenos porcentajes. Están un 39% en triples, un 52% en tiros de dos, y un 96% desde el tiro libre. Una pasada. Los números son de un candidato a MVP, simplemente en la Liga CB, que esto es mucho decir, su compañero el año pasado, Gio Sormadini fue MVP en gran parte, por los balones que le dieron, tanto Huertas como Bruno Fittipaldo, y de hecho, bueno, por rescatar algunos partidos de esta temporada, 16,7 rebotes al Madrid, no, 24-4 al Madrid, a Manresa el último partido, 16-7, Vasconi a 15-7, que acaban ganando en el Buesa, y contra el Betis, por ejemplo, 22-6. Es que está haciendo partidos súper completos, demostrando que anota, demostrando que pase, demostrando que es un jugador perfecto para el baloncesto europeo, y que tiene, por cierto, contrato hasta 2023-2024, que este es otro tema clave, que luego al final del vídeo, lo comentamos. Pero, ¿qué es lo que hace bien Bruno Fittipaldo? Si no lo has visto jugar, o tienes la sensación de que, igual te falta algún detalle de él, bueno, lo primero que para mí es un maestro, en el juego posicional. No es tan habitual ya, en el baloncesto hoy en día, en el que se juega tanto en transición, llegar jugando, el juego muy rápido, tener jugadores que en el 5 contra 5, sean tan resueltos. Antes ver un Lasso, un Prigioni, bases así, que daban muchas asistencias, en Huertas, Nicolás, Tesal en el Barça, Campazo en el Madrid, era más o menos habitual, pero ahora ya empiezan a ser raravis, y hay muy poquitos, sobre todo en equipos como este, Lenovo Tenerife, muy construido, imagen y semejanza del baloncesto, que le gusta a Chus Biedorreta, que yo siempre recuerdo, aquella dupla en Bilbao, Javi Salgado, y Marcelinho Huertas, pues es un jugador que va muy bien. Bueno, en el 5 contra 5, excelente en el 2 contra 2, seguramente no tenga ya ese nivel de perfección, de Marcelinho Huertas, pero poco a poco lo va cogiendo, y se asocia muy bien, es capaz de finalizar él, con una penetración, es capaz de pararse y lanzar desde la larga distancia, es capaz de doblar el balón a un compañero, ya sea por arriba o por abajo, para meter el pase a jugadores como Frank Guerra, o Gios Armadini, y es un chico que es una amenaza constante en el juego, y esto es súper importante, porque tener un peligro en el cola del bote, y un peligro en esas situaciones de dos parados, que se juegan tanto, pues creo que te garantiza tener un éxito en el ataque posicional, que está siendo una de las claves de éxito, el Lenovo Tenerife esta temporada, que está en la zona alta de la competición de nuevo. Otro tema importante es su rango de tiro, es un jugador que tira prácticamente desde cualquier posición sobre la cancha, tiene un tiro además bastante rápido, no es un jugador que salte mucho, en eso me recuerdo un poco a, en este caso a la probítola, un jugador argentino, que es capaz de lanzar en un segundo, no son especialmente rápidos, pero arman muy rápido el brazo, te ganan el espacio, te miden muy bien la distancia, pues son muy listos, ven cuando tienen los pies, y cómo te estás defendiendo, rompen y anotan, es cierto que ninguno de los dos son dos prodigios físicos, a la hora de penetrar o ir a buscar un mate, eso no te lo van a hacer, pero te pueden solucionar muchos partidos de la larga distancia, que es lo que hace Bruno Fittipaldo, está firmando un 39%, pese a ser un jugador que lanza mucho, la verdad que los porcentajes son realmente buenos. Y otro aspecto importante, que creo que además viene un poco explicado por lo que os comentaba antes, es el tema del liderazgo, es un jugador con un carácter que yo creo, no le conozco, ojalá pueda venir aquí al canal, pero es un jugador que tiene ese punto también huertas, y yo creo que también con huertas estará aprendiendo un poco esto, el comandar, el ordenar, el dirigir, es un jugador que hable mucho sobre la cancha, y esto le permite crecer y desarrollar a su equipo. Creo que Tenerife acertó de pleno, yo la verdad que no pensaba que el salto iba a ser tan grande, o sea, lo hacía muy bien en Burgos, con aquellos tres pequeñitos que colocaba Peñarroya, pero yo pensaba que el salto le costaría algo más, o que estando huertas, pues por el peso de la experiencia y ser un jugador tan bueno, le podría pesar un poquito más a la hora de la adaptación, nada más dejo de la realidad, su rendimiento está siendo impecable, y creo que a nivel de liderazgo, es clave para Tenerife que este jugador esté bien, y que esté a este nivel. Evidentemente, si tú vas a un equipo como este, en el que un base de ese estilo, se potencia las mismas maravillas, te han rodeado de buenos tiradores, de dos pivots duros cerca de canasta, tu juego se ve muy potenciado también, las cosas como son, por eso hay que dar también mucho éxito a Chus Vidorreta, al staff, y por supuesto a la dirección deportiva del Lenovo Tenerife. Y por otro lado, otro aspecto que yo querría destacar, es que es un jugador que aprende muy rápido, que le ves cosas que mejoran mucho con el tiempo, que además es un jugador que no tiene demasiados malos momentos, es decir, seguramente no sea un 10 nunca, ni un 9, pero todo el rato va 7 y medio, y esto es una pasada, para un jugador ya, es cierto que tiene 30 años, es un momento ya no veterano, por lo mejor ya con mucha experiencia, y que te tenga esa garantía de funcionar siempre bien, creo que es fundamental y absolutamente clave. ¿Dudas para poder un salto a la Euroliga, a un equipo candidato a ganar la Liga CB? Puede ser en defensa, pero creo que el ejemplo, vuelvo otra vez a Nicola Provítola, lo tienes ahí, es un jugador de unas características físicas, más de hace 10-12 años que ahora, pero que se defiende perfectamente, que rinde muy bien, bueno, Nicola Provítola firmó un MVP con Juventud de Badalona, que no se hace todos los días, y luego, ¿es un jugador que funcionaría en un equipo, que la forma de jugar sea distinta, a la de Lenovo Tenerife, es decir, no tener un pivot seguramente a referencia, para jugar todo el rato el 2 para 2, no tener un juego tan ordenado, seguramente algo más caótico, yo creo que sí, creo que es un chico, que se podría adaptar a un juego más rápido, a un juego de llegar jugando, para darle luego, esos pinceladas de 5 contra 5, creo que podría funcionar muy bien, siendo un segundo base, en un equipo que pueda aspirar a ganar títulos, ahí sí le veo, y con esto ya os respondo a la pregunta final, para cerrar el vídeo y el análisis, ¿cuál es su futuro? ¿dónde le veo? Repito, contrato hasta 2023-2024, ahí estuvo muy bien Tenerife, no sé qué cláusulas tendrá, y lo que tendrá que pagar si él quisiera salir, pero me parece que primero, es una opción muy probable, que se acabe quedando en Tenerife, sinceramente, cosa que en otros análisis, hicimos uno de Musa hace no tanto, os dije, lo probable es que acabe saliendo, yo no descarto, que pueda vivir muchos años en Tenerife, porque el rendimiento que va a dar ahí, igual es el mejor, que pueda ofrecer en toda su carrera, por lugar, momento, situación, bueno, lugar donde vivir, por supuesto también, para nivel vital, es muy importante, podría funcionar, opción clara, que se quede, todo el tiempo que quiera, el Lenovo Tenerife, es cierto que si cumpliera hasta la 23-24, seguramente ya ir a equipo seguro Liga, le podría costar algo más, si él pudiera dar el salto a un equipo, que estuviera cerca de la Euroliga, Valencia Basket, me parece un buen destino, si hay una salida de San Van Rossum, por ejemplo, que buscas un base más veterano, más experto, ahí tienes un perfil Fittipaldo, que te puede funcionar, ¿podría encajar en un perfil Vasconia? Sí, sí, sinceramente, creo que uno de los grandes problemas de esta temporada, en Vasconia, es que no hay un base base, como tal, es cierto que Grenier, es un jugador que puede jugar de uno, pero no le considero un base, porque es más para anotar él, para generar él, aunque él pueda dar asistencias, y creo que Fittipaldo, podría tener un hueco, además creo que lo que físicamente, y lo vimos con Huertas en su segunda etapa en Vitoria, lo que físicamente no te puede dar, te lo da en inteligencia, te lo da en lectura de juego, y eso es absolutamente, es absolutamente clave. ¿Podría dar el salto a un equipo fuera de la Liga CB? Es decir, yo qué sé, un Olympiakos, un Panathinaikos, un Zalgiris, sí, pero es cierto que yo creo que este tipo de jugador funciona más en la Liga CB, porque en la Liga CB rinde muy bien, y el salto sería más natural, pero no lo descarto, es un tipo valiente, ha jugado en Turquía, ha jugado en Argentina, se fue de su país, y se ha jugado en Italia, o sea, sabe de qué va la película, y podría ir perfectamente a un Virtus y su Euroliga, y hacerlo muy bien, eso sí que lo creo. Y por último, ¿sería un buen base? ¿Podría ser titular en un base de un equipo, Real Madrid, Barcelona, Milán, CSK, equipos así? Ahí yo tengo más dudas, yo ahí ya creo que no, creo que su contexto natural sería como mucho un buen base de recambio para el equipo, pero yo le veo más en un equipo en el que él sea protagonista, creo que eso sí que le mataría, deportivamente me refiero, si él fuera un conjunto en el que jugar a 5, 6, 7 minutos, simplemente por el hecho de estar en equipo contender para poder ganar la Euroliga. Esa es mi opinión, mi visión, no sé qué opináis vosotros, creo que este debate puede quedar chulo aquí abajo, habéis visto las más imágenes de Bruno Fittipaldo durante el análisis, que creo que además nos da un valor añadido a lo que vamos contando, y simplemente dejaros en adelante que lo veáis, que lo observéis, si no habéis visto jugar al nuevo Tenerife, juegan a las mil maravillas, es un equipo súper completo, con un equipo muy ordenado, con las ideas claras, con un gran entrenador, como he hecho en Vida Reta, y Bruno Fittipaldo está brillando a un nivel, que si acaba la temporada de SMUVP, a mí, tampoco me sorprendería, hombre, el nuevo Tenerife tiene que acabar entre los tres primeros, pero no me sorprendería si sucediera algo por el estilo. No sé qué opináis, ¿os gusta Bruno Fittipaldo? ¿Lo veis jugando Euroliga el año que viene? ¿Creéis que hace bien quedándose en Tenerife hasta que acabe su contrato de 2023-2024? Lo comentamos y lo analizamos por aquí abajo, ¿vale? ¡Hasta luego! ¡Adiós!